Vamos a invitarlos a bailar el número que se llama y nos dice El Rey, el Rey de la Rufa Llegó papá Llegó el Rey de la Rufa Ahora Súbele, 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 súbele Techo en el tequilín Vamos a bailar Esa noche bailamos el Rey de la Rufa Vamos Esa noche bailamos el Rey de la Rufa Llegó el Rey de la Rufa Llegó a bailar el número que se llama y nos dice Pobreza, Llegó de la Rufa Ya está bien, la Dolor de la Rufa Llegó el Rey de la Rufa Vamos a bailar el Rey de la Rufa Llegó a bailar el Rey de la Rufa ¿Cómo dice? Aparecamos a mí Que venga, chau Somido fantasma Vamos a bailar el Rey de la Rufa Llegó 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 a bailar el Rey de la Rufa Me voy a pagar en tu mano, venga pa' el rey de la luz, donde se hacen las plantas, con la pata de mi queda. Vamos ahora, con mi segunda, mi parcelita linda, Romito Vergara, échale a maizal, échale a maizal. Como dice el baile, que no te copies a Pachito Baile, muy bien. Y para Roche, que estás bailando Roche, porque el verdad no vino, que está bailando, que está bailando Roche, se llama Roche. El rey de la Rosna Gid ¡Ayuda! Esta es la confinación de su acta ¡Ah, son... ¡Se se lo me gana! ¿Aquí te pasa Quillero de Nueva York? ¡En la vida! ¡Honto de te voy! ¡Muyas a la Lola!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaina! ¡Venga! ¡Tenemos preparados! ¡Vamos a bailar! ¡El baila brindando y bailando! ¡Rincha! ¡Tenemos el besito! Ahora es un ejército de guerra Aproca, no dice ¡Señor Llegaré! ¡Solito dice Ignacia! ¡Solito dice Ignacia! ¡Solito la cumbia! ¡VéLE! ¡Pantan ahora las manos! Y perdió papá ¡Perdió papá! Aproca en América Perdió papá ¡Ale, trema! ¡Game Tres depétito! No, 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 no. Se van a copiar y se van a copiar.